Debido al conflicto con Francia y el consecuente congelamiento de las exportaciones, en marzo de 1838 se interrumpió el ingreso de mercaderías extranjeras. Esto benefició fuertemente al desarrollo de las industrias nacionales, que ya se habían fortalecido con las medidas impartidas con la Ley de Aduanas de 1835, que regían sobre la importación. El 27 de marzo de 1838, Rosas contestó a las demandas francesas, y aunque lo habían instado a que reflexione sobre las consecuencias, fue determinante al decir que Exigir sobre la boca del cañón privilegios que sólo pueden concederse por tratados, es a lo que este gobierno, tan insignificante como se quiera, nunca se someterá.